Me encerraré En febrero Imploraré Tenerte en junio A dueñarme de ti El verano A dueñarme de ti El verano Nocturno y superchero Con junio Frente al fuego Trobar este amor Usurero Trobar este amor Usurero Aunque después Te vayas Y quizá nunca vuelvas Nunca vuelvas Nunca vuelvas Los jugadores Y los compartidos pasajes Febrero 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 Loquí De Juego Loquí Cada febrero Cada verano Bailaré 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 Alrededor De tu fuego Cada febrero Cada verano Nocturno hereje Mi pagano Nocturno hereje Mi pagano Me vuelvo Me vuelvo un hechicero Tenerte Tenerte completa Nunca vuelvas Nunca vuelvas Nunca vuelvas Nunca vuelvas Nocturno hereje Nocturno hereje Mi pagano Nocturno hereje Mi pagano Duerme, duerme mi amor Placer, descanse Es a ti Milanza Milanza y la Bogata Nocturne